Yo fui el jueves al grupo que hizo Sandra Parra y empecé a sentir desde que llegué susto, mareos, ganas de vomitar, tristeza. A mí ya me había pasado varias veces y pues habíamos recurrido a mucha gente para que nos ayudáramos, porque yo sabía que había algo malo, que atacó mucho nuestras finanzas. Y mi esposo hoy con engaños me trajo y al principio no había podido hacer la conexión con la Virgen, porque tuve un incidente con mi mamá y tenía mucho rencor en mi corazón. Cuando yo le prometí a la Virgen que iba a sanar todo eso, ella estuvo a mi lado, me acompañó, me envolvió en una luz dorada y sacó todo, todo lo que había en mí, eran demasiados demonios. Y hablaban, ¿no? Hablaban mucho y casi no logró concentrarme. Me tocó, Sandra le tocó en medio de esta regresión, me tocó irme para el baño porque no podía. Sentía un peso en la vejiga y un dolor horrible. Luego volví y la Virgen nos habló, le dio un don especial a Sandra por medio mío, para que mucha gente que está así como nosotros ponga su confianza primero en Dios y segundo en ella que va a ser el puente que los va a ayudar. Pero que por favor no se les olvide que así como ella los ayuda, ustedes también deben de ayudar a mucha gente. Amén. Amén.